Pues aquí el Alfonseca, en el sector, siguiendo los palos del Chupa, con dos hermanos atigrados que estamos aquí un poco fríos antes de que llegue la caravana, que llega desde ahí arriba, desde la avenida Yimani. ¿Cómo te sientes hoy día para verlo al Bolívar con el traidor del Villegas, hermano? Con la moral muy alta para verle caer al Bolívar, por lo menos unos 2-0. ¡Vamos, vineros! ¡Esta noche de la Ociana! ¡Vamos, vineros! ¡Esta noche de la Ociana! Hoy día hemos venido a eso, ¿no ve, compañero? A verlo perder al Bolívar con todas nuestras ganas. Ah, claro, pues. Las entradas están caras. ¿A qué sector vas a ir, hermano? Yo voy a ir a la Curva Sur. Aguante la Gloria Sur-Ultra Sur. Sí. ¿Y cuánto es tu palpito hoy día, hermano? Unos 3-0, por lo menos. 3-0. Es la energía tigrada que hoy día queremos demostrar, pues los Bolívaristas le han puesto un tarifario bien alto a las entradas. Igual vamos a entrar a representar y cagarnos de risa en la derrota del Villegas traidor. ¡Aguante, tigres! ¡Vamos, vineros! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos, vamo, vineros! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¿Cuál es tu jugador preferido en este campeonato de las nuevas contrataciones? ¡Newman! ¡Newman, sí! ¡Esta pieza de Newman ha conectado con el Pablo! Sí, sí, está poniendo los garros sobre todo. La sangre guaraní se siente, pájaro, escobar, el DT... ¿Qué tal el aguante paraguayo? ¿El aguante paraguayo? El cristal, ¿no? ¿El cristal, no lo ves? Sí. Sí, estamos aquí felices porque el equipo está conectado en esa sangre que trae desde Paraguay un aguante al tigre. ¡Vamos, vamo, vineros! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos, vamo, vineros! Bueno, nosotros hemos hecho hace años un campeonato lindo, desde la opción 60 a 69, se juega a fútbol, ahora no se juega a fútbol, juega al dinero, y todos son camarillas, eso no me gusta a mí. ¿Tú jugabas en Unión Maestranza? En Unión Maestranza de VH, Olwezedi, Chaco. ¿En qué época has jugado, compañero? De 60 a 69. En los 60, cuando en el Estadio Nano City sería de un solo pincel. Aquí, claro, en el 63 hemos salido campeones. Ahora has venido a aguantar, a hacerle aguante al tigre. Claro. Poderoso, ¿cuánto ganamos hoy día y qué opinas del Villegas? Bueno, ganamos, ah no, Villegas es oportunista. Traidor. Traidor, porque él ha hecho patear los penales allí a los defensas, no debía ser así. Y es un... El que tiene que patear primero era el Pajarito o el Chávez. Es un campeonato muy importante porque si Villegas sale campeón, sería el tri, sería el primer DT con tris en los ambos lados de la batalla. Sí. Muy duro. Así nomás las cosas de la historia. Tu pálpito, hermano, para este partido. Perdón. Tu pálpito. Ah, vas a ganar 2-0. El tigre gana, ese es el aguante de la gente. ¡Una, una! ¡A la tacaya, Baricasaya! ¡Una, una! ¿Quién va a ganar esta noche, carajo? ¡El tigre, carajo! ¡El que diga que no! ¡La puta que nos parió, carajo! ¡Te vuelen la otra, que no! ¡Te vuelen la otra, que no! ¡Parece de fija que no! ¡Te vuelen la otra, que no! ¡Parece de fija que no! ¡Cólo, pon, pon! ¡Cólo, pon, pon! ¡El tigre santa es su chón y mánicón! ¡Cólo, pon, pon! ¡A la tacaya, papá! ¡Te vuelen la otra, que no! Es un sentimiento fuerte que se siente aquí adentro por el poderoso Tigre. ¿Cuánto ganamos hoy día? Bueno, esperemos que unos 3-0 nos regale el poderoso equipo que tanto queremos aquí. ¿Qué le decís a Villegas? No, que se vaya a la... ya sabes dónde, porque es una parte que es un mal entrenador. Es un... es malo que se haya ido del que nos ha sacado un tricampeonato. El que nos ha hecho vivir tantas alegrías ahora que nos traicione. Eso creo que no tiene sentido para nada. Que también hace tu historia, se llama la Unportín. La banda de la bolina y de una yo soy guapa, guau, 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 guau. Guau, 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 guau. Me gusta tanto en tus manos y estás grabando un documental que es del tricampeonato, de ese momento glorioso. casualmente nunca se le doy al Villegas imagínate el día que quería darle no lo tenía en el bolso y tu palpito para hoy día hermano ando con todas las gracias que tienes a darles duro a estos cholis el mejor gol en un clásico carajo la pena es que los detes no son tigres, de corazón parecía que el Villegas era tigre y por el dinero se ha ido al frente es un clásico importante para todos nosotros claro, es lo más importante que hay aunque sea recaudación para el cholis pero no importa te pagan en los precios altos mucha gente no va a entrar por el precio y la selección cobra así a la gloriosa ultra sur hermano ahí nos vemos y ahí están los goles pues aquí estamos haciendo el aguante antes que venga la caravana desde la Yimani haciendo fiesta para el tigre